Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que las reservas de sociedad civil son áreas protegidas privadas a voluntad de sus dueños, dedicadas a la conservación. Y en ese sentido les cuento que en Ibagué una finca quiere convertirse precisamente en ejemplo en esa categoría. Una reserva natural de la sociedad civil es un área protegida y para obtener esta categoría debe tener una iniciativa y voluntad de los propietarios del predio. Bueno, lo primero es concientizarnos del estado en el que se encuentra el mundo, del estado en el que se encuentra el territorio en el que nosotros habitamos. La finca La Ribera, ubicada en la inspección de juntas, busca convertirse en una reserva de conservación. Lo vuelve una determinante ambiental, por lo tanto hace parte del ordenamiento territorial y son las personas focales a trabajar en incentivos de pagos por servicios ambientales. No nos estamos dando cuenta, pero nos estamos quedando sin la fuente de vida que es el agua. Pero, ¿qué debe hacer y qué condiciones debe tener el predio para convertirse en reserva de la sociedad civil, sin abandonar sistemas de producción sostenibles y ecoturismo? La finca La Ribera hace parte de la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, además colinda con una reserva forestal regional de Cortolima que se llama Alto Conveima, por lo tanto se ve que es muy estratégica para la conservación, para la preservación de los servicios ecosistémicos. Es algo que genera economías alternativas a raíz, digamos, del ecoturismo. ¿Y cuál es el beneficio de convertir un predio en reserva de la sociedad civil? Lo que tienen que hacer es, básicamente, presentar un formulario de registro e inscripción de solicitud ante la Oficina de Parques Nacionales Naturales, o se puede acercar a Cortolima. Cortolima, dentro del proceso del sistema departamental de áreas protegidas y de Aptolima, pues está colaborando para realizar el componente técnico de las características por el cual una reserva de la sociedad se puede cumplir, puede cumplir con todos los objetivos de conservación.